¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Esta semana la polémica sobre la licitación de la autovía de la Costa de Amorto ocupará gran parte de la agenda del Parlamento gallego, empezando por hoy cuando el Consejero de Infraestructuras Agustín Hernández comparece en comisión parlamentaria para informar sobre el proceso de licitación. Hace apenas 15 minutos que ha comenzado esa comparecencia de la que les iremos informando a lo largo de la mañana. Además, este miércoles el Pleno del Parlamento votará la propuesta socialista de crear una comisión de investigación sobre el asunto. El conflicto arrancó en junio cuando los socialistas acusaron a la Junta de adjudicar por unos 300 millones de euros más que el bipartito el proyecto para construir la vía. Los muertos en carretera en el Puente del Pilar ya superan a los del año pasado cuando aún faltan dos días para que termine la operación especial de tráfico. El balance provisional es de 17 fallecidos. En Galicia este fin de semana ha habido que lamentar un accidente con trágico final. Un adolescente de 16 años, vecino de Madrid, fue arrollado cuando conducía un ciclomotor. El atropello se registró cuando el turismo realizaba una maniobra de adelantamiento. El siniestro tuvo lugar en la carretera que une Shinzo de Limia y Vilar de Barrio, a la altura de Folgoso. Durante toda la semana, más de 500 ópticas de toda Galicia realizarán revisiones gratuitas para detectar problemas de visión en tres dimensiones. Lo hacen con motivo de la celebración del Día Mundial de la Optometría, que se celebra este miércoles. Es su manera de concienciar a todos de la importancia de hacerse revisiones oculares, por lo menos una vez al año. Durante estas revisiones, los ópticos harán el conocido como el test de la mosca. Con él se verifica la visión binocular y el sentido en tres dimensiones. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo en Francia, Bernard Kuchner, iniciaron este domingo una gira por Oriente Próximo para apoyar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. En general, las autoridades israelíes han acogido este gesto de forma positiva, con la excepción del ministro de Exteriores israelí, Avidor Lieberman, que básicamente ha pedido a sus homólogos que antes de dar lecciones resuelvan los problemas de Europa. Lieberman enumeró las asignaturas pendientes a las que se enfrenta la diplomacia de la Unión Europea. No es la primera vez que muestra sus dudas sobre el proceso de paz. Hoy Moratinos, ya desde Cisjordania, donde se reúne con el primer ministro palestino, ha respondido a Lieberman que quien manda en Israel es Netanyahu, no él. Además, asegura que Lieberman ya le ha llamado para disculparse. El comandante de la policía de Ecuador ha pedido disculpas tras la sublevación que mantuvo en jaque al país y retuvo durante más de 10 horas al presidente Rafael Correa. Diez días después del final de la sublevación de la policía de Ecuador, que tuvo retenido al presidente Rafael Correa, el comandante general de dicho cuerpo ha ofrecido disculpas públicas. Patricio Franco ha presentado sentidas disculpas al pueblo ecuatoriano y al presidente por los lamentables hechos protagonizados por un grupo de policías, tal y como ha asegurado en su comunicado. El 30 de septiembre una protesta de la policía terminó en una violenta sublevación. El presidente Correa estuvo atrapado más de nueve horas en el hospital de la policía. Hablamos ya de deportes. Jorge Lorenzo logró ayer lo que siempre había soñado desde pequeñito, convertirse en el mejor piloto de motos del mundo. Algo en lo que siempre confiaron tanto Lorenzo como su padre. Y si no, escuchan al hombre que le inculcó la pasión por las dos ruedas. Por supuesto, si no sueñas no consigues las cosas, ¿no? Y tanto él como yo soñamos con este momento desde hace muchos años y hemos trabajado mucho y aguantado mucho por llegar hasta aquí. Nos despedimos ya, pero no sin antes emplazarles al programa que VIAV tiene preparado para esta noche. Fernanda Tavares entrevistará al ministro de Fomento, José Blanco. Una entrevista en la que el gallego responderá, entre otras cuestiones, si sus planes de futuro pasan por sustituir a Manuel Vázquez para optar a la presidencia de la Junta. En menos de una hora volvemos con más noticias contadas desde Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!